Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Este sujeto, de nombre Marco Antonio Majano Argueta, alias El Tieso, miembro de la pandilla MS-13, enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas. Trató de evadir la guerra contra las pandillas pero lo capturamos en San Miguel. Este terrorista, reclutaba a jóvenes para delinquir en la colonia Prados de San Miguel, pero esto se terminó. Le esperan varios años en prisión. Estos tres pandilleros de la MS-13, pensaron que escaparían de la justicia, luego que golpearon y amenazaron a los empleados de un negocio, en el Cantón Santa Rosa, Ciudad Arce, La Libertad. Se trata de, José Nahum Vázquez Orellana, alias Ope o Peligro. Inmer de Nilsson García López, alias Chele. Y Franco Antonio Vázquez Orellana, alias Brujo. A quienes les incautamos, una pistola, un cargador y cartuchos, celulares y una motocicleta. Los ubicamos y capturamos en el Cantón Santa Lucía, del mismo municipio. Todos serán procesados por agrupaciones ilícitas, y a alias Ope se le sumará el delito de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Seguimos firmes combatiendo a los remanente de terroristas. La Fiscalía General de la República logra la condena de tres sujetos que robaron la inocencia de una menor. Los hechos ocurrieron entre el 2011 y 2014. Las investigaciones demostraron que José Mancía robó la inocencia de la víctima cuando ésta tenía 10. Aprovechaba cuando se quedaba sola en casa para ingresar y robar su inocencia. En el 2013, José Moreno, valiéndose de su cargo de pastor evangélico y sabiendo que la menor había sido burlada de inocencia, también decidió aprovecharse de ella entre agosto y noviembre de ese año. También la amenazaba con el poder de su supuesto Dios, para que no contara lo sucedido. En el 2014, el imputado Lorenzo Santos aprovechó cuando víctima se encontraba sola en su residencia para sorprenderla y burlar su inocencia, como lo hicieron los otros dos. El día de hoy la Policía Nacional Civil reportó lo siguiente. Auxiliamos a un joven que se cayó de un camión en tránsito, en el KM16 de la carretera antigua a Nejapa. El talento humano policial de Apopa, lo trasladó al hospital más cercano. Indagamos los hechos. Estamos siempre al servicio de la población. La Fiscalía General de la República da a conocer un bel logro más. Consiste en que el pandillero Nausen Manzano de la MS-13 es ahora mismo condenado a 28 años de cárcel por el delito de haber mandado a la otra vida a varias personas. Manzano terminó con la vida de una persona, en un sentido violento. El recurso para su crimen fue un arma de fuego y luego enterró su cuerpo en un terreno ubicado en el Cacerío La Loma, municipio Ceosicala, Morazán. El crimen ocurrió en el 2015. Y no, no es perdonado a pesar de que pasaron ocho años, aquí la pagan todos. La Fiscalía General de la República informa que se dio un nuevo golpe a las pandillas. Se trata de José León y Carlos Mario Díaz quienes fueron condenados este día a 20 años de cárcel por haber terminado con la vida de una persona en San Miguel. Según las investigaciones, estos sujetos abandonaron el cuerpo de la víctima atado de manos y pies. En un predio baldío ubicado al final de la calle de los Ceresos de la Colonia La Pradera, San Miguel, la víctima presentó heridas de arma blanca en todo su cuerpo, además de signos de tortura. Otros pandilleros que participaron en este crimen, ya cumplen condena en la cárcel por complicidad. Jonathan Eduardo Orantes Ramos, alias Little Scorpion, es un terrorista de la Playboys 13, una pandilla que delinque desde los años 50 en Los Ángeles, en Estados Unidos. Little Scorpion nació en El Salvador, emigró a Estados Unidos y ahí se brincó a la Playboys 13, pertenece a la clica South Center South Side. La pandilla Playboys también se identifica con el número 13, como señal de sumisión a la mafia mexicana. Este sujeto, fue procesado por varios delitos en ese país y deportado, trataba de pasar desapercibido en El Salvador, sin embargo, nuestro país nunca más volverá a ser santuario de terroristas. No vamos a permitir que ningún pandillero, del grupo que sea, trate de asentarse en el territorio nacional. Lo ubicamos y capturamos en Santa Ana, enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas y no volverá a las calles. El SECOT le espera. Mucha satisfacción quiero expresarle de que se lograron y se obtuvieron todas las expectativas que... Con el objetivo de garantizar que todo se desarrolle con normalidad el día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo el primer simulacro del voto nacional, en el cual podrán participar más de 5.4 millones de salvadoreños ejerciendo el sufragio en cualquiera de los 1.500 centros de votación que serán habilitados en el país en febrero del próximo año. Se puso a cero el sistema, simuló como que se estaba votando en un desarrollo normal de elecciones, se enviaba la información al CNPRE, al Centro Nacional de Procesamiento, ahí se recibió de manera veraz y de manera exacta los votos que se estaban remitiendo de cada uno de los centros de votación y eso obviamente pues que viene a dar certeza y de alguna u otra manera tranquilidad a la población. Para este simulacro fueron tomados como muestra y activados 40 centros de votación a nivel nacional. Yo creo que es un buen mensaje que se está mandando a la población, principalmente por la responsabilidad y el compromiso que como árbitros electorales nosotros tenemos en este evento electoral que desarrollaremos el año 2024. El 4 de febrero, al igual que con el voto nacional, la diáspora que en Suduy aparezca como lugar de residencia, El Salvador podrá llegar a cualquiera de los puntos habilitados en todo el mundo. Para ello, el TSE distribuirá 1.168 máquinas que estarán disponibles en los consulados. Una reunión que tuvimos en esta semana con representantes de la empresa Indra, que es la que se contrató para la implementación del voto, ya se están distribuyendo en los diferentes centros de votación alrededor del mundo y nosotros esperaríamos en los próximos días concluir con la distribución de esto. 81 centros de votación en todos los países donde vivan los salvadoreños serán habilitados. El 97% de estos estarán ubicados en Estados Unidos. Y siempre sobre este tema, el Tribunal Supremo Electoral también va a realizar otro simulacro, un segundo simulacro del voto electrónico presencial. En la fecha es el 21 de enero. Esto con el objetivo de detectar posibles fallas y corregirlas a tiempo, poniendo a prueba todo el proceso. Los salvadoreños en el exterior tendrán las herramientas adecuadas para poder ejercer su sufragio de forma segura, transparente y rápida. ¿Qué te ha parecido esta primera noticia de última hora? Coméntame tus impresiones en los comentarios. Ahora, damos pase al segundo titular. Destinar el 41% del presupuesto 2024 a estos rubros permitirá fortalecer el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y la Adolescencia, el Instituto Crecer Juntos, el Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa, adquisición de medicamentos, insumos médicos y vacunas, además de robustecer aún más el combate a la delincuencia. El presupuesto de salud, educación y seguridad para el próximo año asciende a un total de 3.694 millones y en estas tres áreas estamos creciendo en 224 millones aproximadamente. El presupuesto del próximo año tiene un enfoque hacia la inversión pública, que incluye un programa histórico que asciende a 1.790 millones de dólares para continuar con la transformación de la nación. Estamos incrementando el presupuesto destinado a proyectos de inversión pública en 54 millones aproximadamente. Y una apuesta importante a la infraestructura, a obras de infraestructura, a todo el trabajo que está desarrollando el ramo de obras públicas. En 2019, cuando inició el presidente de la república su mandato, recibió un gasto público con una brecha presupuestaria de 1.200 millones de dólares, lo cual no permitía invertir en proyectos que garantizaran el bienestar de la población. Esta situación ahora ha sido superada para bien del país. La brecha asciende a 338 millones, una reducción muy significativa. El año 2023, la brecha del presupuesto era de 476 millones, la estamos reduciendo aún más. Y esto pues significa menos endeudamiento para el país. En el 2024 se ejecutará un presupuesto disciplinado en materia fiscal, que suma disposiciones como la prohibición para crear nuevas plazas, incrementos salariales en el Estado y la disminución en el porcentaje en la emisión de las letras del Tesoro o deuda de corto plazo, para enfocarse en atender las prioridades estratégicas de los salvadoreños. Reiteramos, el gobierno ha priorizado tres áreas, salud, educación y seguridad, a las cuales se les ha asignado el mayor monto entre el resto de los ramos. Educación es la que mayor cantidad de fondos va a recibir en 2024, con un total de 1.566.9 millones de dólares, con un crecimiento de 64.4 millones en comparación a la presentada en 2023. Al ramo de salud le asignaron 1.261.2 millones de dólares, mientras que se asignarán 866 millones de dólares para seguridad, aumentando en 27.2 millones de dólares. Es así como el gobierno ha presentado este plan de gastos para 2024, realizando estas áreas en beneficio de todos los salvadoreños. Se continúan realizando obras en favor de la seguridad de las familias, así como la niñez y adolescencia en el ámbito educativo y permite la construcción y mejoras de la red de hospitales públicos del país. Hay que destacar también que previo a esta importante aprobación que realizaba la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda realizó un arduo trabajo durante varias sesiones, recibiendo a los diferentes funcionarios representantes de cada institución que llegaron, presentaron el presupuesto y justificaron cómo será invertido el próximo año. Lo decíamos, Ricardo, de los 9.068.7 millones de dólares del presupuesto, el 40% es el que corresponde a las tres áreas priorizadas desde el día uno del gobierno del presidente Nayib Bukele, educación, salud y seguridad. 1.566.9 millones de dólares destinados al Ministerio de Educación. Esto permite continuar impulsando la reforma a mi nueva escuela y la reducción de la brecha digital, pero también son 1.261.2 millones de dólares a salud que permitirán ampliar la inversión en insumos médicos, vacunas y el abastecimiento total de medicamentos en toda la red pública. Un tema que no se va a quedar atrás porque es uno de los temas principales que ha cambiado la realidad de las familias salvadoreñas es el de seguridad, que va a contar con un presupuesto de 866 millones de dólares, fondos que se van a utilizar para fortalecer la ofensiva contra los grupos criminales, ampliando también la capacidad operativa de las fuerzas del orden, Ricardo. Y siempre el pueblo salvadoreño está en la base principal o en el medio del propósito precisamente de la inversión pública y en cada una de las áreas que hemos estado comentando a lo largo de la semana con el tema del presupuesto general de la nación y eso es muy importante sobre todo porque El Salvador en estas áreas ha logrado saldar deudas históricas pero también busca dar ese paso, seguir no solamente creciendo, evolucionando sino también tener ese paso de calidad que debe mantener y que sobre todo es en favor del pueblo salvadoreño en esa medida estas tres áreas que son las prioritarias han tenido muchos resultados sin precedentes a lo largo de esta administración pero ahora el reto descansa en poder mantener y superar cada uno de esos registros que se tienen año con año tanto en educación como la modernización en salud y por supuesto en cuanto a la educación y la seguridad que permitan tener en este caso servicios de calidad para el pueblo salvadoreño pero también en cuanto a este tema del presupuesto también el comisionado presidencial para proyectos estratégicos Cristian Flores destacó precisamente la aprobación del presupuesto 2024 los fondos han sido distribuidos priorizando áreas estratégicas en función de las necesidades de la población aseguró Cristian Flores brindar y garantizar de que este proyecto del 2024 la ciudadanía tenga más beneficios que incluso de los que ha tenido al día de hoy eso es precisamente lo que asegura el presupuesto general 2024 crear mejores condiciones de vida para los salvadoreños y continuar con los proyectos y estrategias que han generado un bienestar social y no individual y minoritario como ocurría con gobiernos anteriores la seguridad ha sido la base de estos beneficios para lo cual han sido fortalecidas las instituciones correspondientes un presupuesto de 604 millones de dólares para esta área y también 261 millones específicamente para defensa entonces estamos brindando tecnología, herramientas y por supuesto un proyecto para llevar desarrollo a estas comunidades 1.566.9 millones de dólares han sido destinados para educación poniendo un alto a las carencias que enfrentaron tantas generaciones de jóvenes en el pasado que no encontraron las herramientas necesarias para formarse y obtener un mejor futuro va enfocado directamente a la parte de desarrollo de inversión de varios programas como es la primera infancia solo ahí estamos hablando de una cifra de 294 millones de dólares pero que padre de familia no se va a sentir satisfecho, agradado de que ahora ve que sus hijos son prioridad para el gobierno detrás del total de 9 mil millones de dólares hay cientos de obras y planes para continuar con las transformaciones del país lo que a su vez atrae a más inversionistas hace crecer a la nación económicamente y de esta manera pueden ser incrementados los fondos para los presupuestos posteriores ahora nosotros vemos que se trata de un presupuesto que tiene un enfoque en infraestructura en tecnología, en conectividad, en digitalización del estado 1.790.5 millones de dólares han sido orientados para la inversión pública lo que representa un incremento de 54.5 millones de dólares hemos llegado al final de la información de estas noticias yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias regálame un like si te ha ayudado nos vemos que Dios te bendiga y suscríbete